Vuela esta canción para ti Lucía, la más bella historia de amor Que tú veis que es una carta de amor Que se lleva el pie en tu pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé pa' mirar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Lo olvidé enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía, Lucía Tu recuerdo son cada día más dulce El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra se acuesta en mi cama con la oscuridad Entre mi almohada y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar No hay nada más dulce Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía, Lucía No hay nada más dulce Gracias.